Pasemos con noticias de la Bundesliga porque el presidente del Bayer Leverkusen confesó que le gustan los mexicanos y entre los planes de las aspirinas está llevarse a más de nuestros muchachos a la Bundesliga, esto fue lo que dijo Creo que en Estados Unidos, en términos de espectáculo y marketing, son los más proactivos y toman riesgo de hacer cosas diferentes que en Europa, pero México siempre tiene jugadores interesantes No diré mucho, probablemente en el futuro México podría ser un mercado interesante y podríamos firmar algunos, lo veremos, seguimos en el mercado mexicano porque hemos tenido grandes experiencias con Andrés Guardado o con Chicharito Hernández, probablemente si podríamos encontrar grandes talentos en México para los siguientes años, Guardado por ejemplo tuvo tiempos complicados en la Bundesliga pero para mí, por supuesto, debió quedarse más tiempo en el equipo, tenía la habilidad para jugar en un alto nivel en la Bundesliga porque era bueno técnicamente, era un gran jugador, creo que necesitó tiempo para adaptarse, principalmente en lo físico y en su velocidad, porque estuvo muy poco tiempo pero todavía lo seguí viendo en Eindhoven y pudimos ver que su carrera creció y mejoró ¿Cómo ven muchachos? La verdad es que dentro de todo, aunque no sea este verano me parece que es una gran alegría, o debería ser una gran alegría ver que ya son varios los directivos europeos que están mirando el fútbol mexicano primero Monchi, luego el presidente del Celta, ahora Rawls del Leverkusen así que ojalá pronto veamos a más de nuestros chavos allá en el viejo continente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!